Como habitualmente desde el año 2013, siempre a fin de año, se hace un sorteo por la cancelación de la vivienda entre las familias que están al día durante ese mes. Bueno, en el caso del mes de diciembre, había alrededor de 12.700 familias que cumplían ese requisito. Se hizo el sorteo y resultó beneficiaria de ese sorteo la señora Tatiana Márquez, que hoy se está llevando su certificado de cancelación. Ella vive en El Dorado, pagó 16 cuotas, recién empezó hace un año y pico, nomás que fue adjudicataria, y bueno, tuvo la suerte de salir sorteada. Así que nosotros, recontentos, felices, porque, bueno, sobre todo porque es una señora, es madre soltera, así que con más razón todavía. Es un esfuerzo muy grande que estuvo haciendo para mantenerse siempre al día. Y nosotros, recontentos, y queremos que este ejemplo también cunda en el resto de nuestros adjudicatarios. No caigo todavía que salí adjudicada en el tema de la casa de Proda, y es una gran emoción para mí saber que tengo mi casa propia. Es una linda emoción, no sé cómo explicarte con las palabras, no tengo las palabras exactas, pero es algo muy lindo. Después de tanto esfuerzo. Después sí, tanto esfuerzo, no creí que yo iba a salir sorteada, o sea, me lo contaron otras personas, así que, bueno, es algo muy fuerte. ¿Cómo fue tu reacción cuando te enteraste? Soy yo. Esa fue mi reacción cuando me enteré. Así que, bueno, esperé el lunes, ya me vi Proda y pregunté, y bueno, me habían confirmado que sí. Así que, bueno, ahí fue la emoción con ella y mis amigos, que les tuve que contar, y fue algo muy lindo. Te acercaste hasta posadas y ahora te volvés para tu ciudad natal. Sí, sí, hoy me quedo por acá nomás recorrer y después me voy al Dorado otra vez. Así que, bueno, es algo muy lindo. ¿Tu familia? ¿Cuántos miembros son en tu familia? En mi familia somos August, yo, y bueno, tengo dos perritos, pero tengo a mi mamá y dos hermanas más. Una que está en Buenos Aires y, bueno, otra también acá al Dorado. ¿Disfrutar ahora? Ahora disfrutar con la familia la casa.